El estructural funcionalismo El estructural funcionalismo es una teoría desarrollada por Talcott Parsons, quien basa su doctrina en dos grandes pilares, Max Weber y Emilia Turhie. Y al contrario del marxismo, para el estructural funcionalismo, la sociedad es considerada un sistema que está conformada por diversos subsistemas y elementos, en el que cada ser humano desarrolla una función y aporta con su trabajo. La suma de individuos y aportaciones conforman un todo, en el que un elemento puede afectar a todo el sistema. Todos los sistemas sociales tienden a la estabilidad y a preservarse. También son dinámicos, tienden al cambio. Pero para el estructural funcionalismo, los cambios tienden a ser graduales para su adaptación. Si existieran cambios sociales profundos, se perdería la estabilidad. Por ello desacredita las revoluciones, ya que esas conductas son disfuncionales y se tendrían que aplicar mecanismos de control. En el estructural funcionalismo, es importante que existan funciones determinadas, clases sociales definidas, el estatus social mediante las leyes, para que la sociedad siga funcionando y asegurar así la perpetuidad y conservación de la obra. ¿Qué doctrina analiza la sociedad de forma más objetiva? ¡CREATED USING PALTOON!